¡Gracias por ver el video! ¿Cuáles hay formalizaciones en estos primeros meses de aplicación del nuevo Código del Proceso Penal? Que es un tema que ha estado bastante arriba de la mesa, ¿no? Acerca de la efectividad y cuánto ha impactado el nuevo Código del Proceso Penal en el escenario que tenemos ahora de aumento de rapiñas, aumento de homicidios. ¿Cuáles son las principales conclusiones que usted saca de ese material? Bueno, en primer lugar, capaz que explicar un poquito cuál es el concepto de formalización. Es el equivalente a lo que antes se hablaba de procesamientos en el Código Penal Viejo. La audiencia de formalización es la instancia donde el fiscal, junto con la policía, llevan a un indagado ante el juez y dicen, bueno, hay elementos suficientes como para iniciar una investigación. Y ahí se puede iniciar una investigación que sea un poco más larga. O directamente, cuando ya hay prueba fehaciente de que cometió un delito, se llega a un acuerdo, que es una novedad del nuevo Código del Proceso Penal, y ya esa persona puede salir con condena directo para la cárcel en el día, cosa que antes llevaba meses. ¿Quiere decir que si no hay prueba, no hay formalización? Si no hay ninguna prueba, no hay formalización. Se prosigue la investigación. Si hay algunas pruebas, se hace la formalización. Y depende cuántas pruebas haya, el juez puede decir, bueno, continúa la investigación y esta persona puede quedar en libertad o en prisión preventiva, o directamente puede haber una condena. Cualquiera de esas tres cosas, dependiendo cuántas pruebas haya, puede pasar en el día a partir del nuevo Código. Claro. ¿Y los números qué arrojan? Los números arrojan que en 2016, para tener una línea de base con la cual comparar, se estaban procesando en el país con y sin prisión a mil personas, entre mayores de edad y adolescentes. Eso era en 2016, que fue el último año en que se aplicó el código completo. ¿Mil personas en qué tiempo? Mil personas en un mes. En un mes. Sí, promedio. A lo largo del año eran unas 12.000 personas procesadas, con y sin prisión. Y nuestros números ahora están diciendo que en marzo de 2018 fueron 732 personas formalizadas. O sea que es el equivalente a los procesamientos. Esto que quiere decir que estamos más o menos en un 73% de lo que era el rendimiento, digamos, del código viejo. Y eso, si bien es una cifra que no nos gusta, porque nos gustaría que fuera el 100% más, es una cifra que esperábamos, porque en los primeros meses de implementación del código, y es probable que en el primer año de implementación del código, es altamente probable que estas cifras sean un poquito más bajas que las del código anterior, y que después se empiece a recuperar y se supere las cifras del código anterior. En algún lugar leí que, generalmente, por lo menos a nivel internacional, países que han recorrido un camino similar al de Uruguay, les ha llevado hasta dos años alcanzar el ritmo de formalizaciones con el nuevo código similar al del código anterior. Sí, sí. Esto es así. Expliquemos un poquito por qué. No porque el nuevo código haga más difícil formalizar a las personas. En realidad lo hace más fácil. De hecho, con el nuevo código, insisto, ya ha habido muchísimas personas que llegan por haber cometido un delito fragante y se van directamente en el día con una condena a la cárcel, lo que antes llevaba años. Pero el asunto es que, tanto para la policía como para los fiscales como para los jueces, hay un cambio enorme de roles y hace falta reaprender a trabajar en este nuevo escenario. Es decir, es prácticamente como si fuera un deporte distinto. O sea, venían jugando al rugby y ahora tienen que pasar a jugar al fútbol. En el sentido de cuál es el rol que le toca a la fiscalía, cuál es el rol que le toca a la policía y al Poder Judicial en el proceso de trabajo que los tres juntos realizan para terminar persiguiendo a los criminales. Hay algo que se desprende también de los números y de las estadísticas. Se manejó por parte de las autoridades en algún momento y es que claramente desde la entrada en vigencia del nuevo código de proceso penal hay un salto en cuanto a las cifras de violencia en nuestro país. Desde el pasado mes de noviembre, los homicidios, las rapiñas se han incrementado sensiblemente. Bueno, en el primer cuatrimestre de este año, en cuanto a los homicidios estamos en una situación realmente muy, muy compleja. Estos números que ustedes estuvieron relevando, ¿de alguna manera fortifican o asentan la teoría esta de que por la entrada en vigencia del nuevo código de proceso penal hay un incremento de la violencia o la puede echar por tierra? Es decir, no podemos atribuir al nuevo código de proceso penal el incremento de la violencia en los últimos meses. Bueno, en realidad el hecho de que dos tendencias o dos cosas pasen al mismo tiempo no quiere decir que una sea causa a la otra. Entiendo que esa explicación se ha manejado. Para nosotros en realidad es un poco difícil pensar que la gente que está cometiendo delitos haya hecho un análisis en términos de dos o tres meses de que con este código habría más facilidad para salir impune, cosa que los números muestran que no es así, y por lo tanto incrementar los delitos. Me parece que el incremento de los delitos en los casos que se ha dado responde a tendencias un poco más largas. Yo estaba revisando recién la tendencia de los homicidios. La tasa de homicidios, en realidad el salto grande que da es en 2012, que pasa de unos 200 en 2011 a unos 260 más o menos en 2012, y luego fluctúa con sube y baja en los siguientes años, pero hay un salto ahí. Es decir, es una tendencia de bastante largo plazo. Sí, también es verdad que este año se podría acrecentar, si mantenemos el promedio vamos a estar cerca de los 500, que es una cifra impensada para lo que era nuestro país. Sí, sería muy difícil que se mantenga este promedio, es horrible estar hablando así de números cuando son personas fallecidas. Más de una vez lo mencionamos, pero es la manera de cuantificar. Es la manera de cuantificar. El año 2015, yo lo estaba mirando recién, fue particularmente violento y hubo 293 fallecidos. El año pasado hubo 260... En 2016 hubo 265. O sea, en un año malo en Uruguay morirían en torno de 300 personas por esta causa, lo cual es terrible, así sean muchas menos. Claro, lo que pasa es que ahora estamos a uno cada 20 horas. Sí, sí. Cuando uno mira... Yo sé que en cuanto a promedio uno dice, bueno, en un momento se va a desacelerar, pero no es lo que ha mostrado los primeros cuatro meses del año. No, y en realidad... A nadie le importa, en realidad. Cuando estamos hablando de homicidios, quiero decir, poco importa que yo diga una cifra que es una coma más, una coma menos, más alta o más baja. O sea, la situación es grave y creo que todos los involucrados están haciendo lo mejor que pueden para combatirla. Lo único que estoy diciendo es que es muy difícil pensar que en dos o tres meses cambien tendencias de este tipo. Cuando uno mira el mundo, no ya Uruguay, el mundo, estos indicadores se mueven más lento. Es decir, hay subidas, hay bajadas, pero parece difícil pensar que se llegue a 500 este año, más allá de que hayamos tenido un comienzo así. Y lo que usted dice es que tampoco sería probable o comprobable que este aumento de la violencia esté vinculado al nuevo código. Con la información que se tiene hoy, no se puede comprobar estadísticamente. O sea, la gente que sabe más de estadísticas te dice, cuando vos tenés un fenómeno y una posible causa, tenés que comparar contra otras posibles causas y medir cuál es la que impacta más de eso. Hay técnicas que permiten hacerlo. Hoy por hoy, con la información que tenemos, es una hipótesis. A lo sumo es una hipótesis, pero sin duda no es una confirmación que por el nuevo código hayan aumentado los delitos. Usted es politólogo, además, según lo que estuve leyendo por su formación, vinculado de alguna manera a temas de defensa. Ya vamos a estar hablando un poco sobre eso, pero el politólogo, entre otras cosas, analiza los comportamientos de la sociedad como una de sus áreas y de sus manifestaciones. Existe, no es cuantificable, no es medible, o por lo menos yo creo que no hay todavía algún trabajo al respecto. Esa la Fiscalía lo puede estar encargando en algún momento. acerca de la percepción ciudadana. Y cuando hay percepción, es subjetiva, la subjetividad siempre puede tener alguna posibilidad de error o que no sea compartida. Pero empieza a haber algunos cuestionamientos acerca de la supuesta permisividad del nuevo código del proceso penal. No sé, algunos casos, por ejemplo, de abuso sexual que termina llegando a un acuerdo con el victimario. Gente que todos los días nos denuncia y dice, bueno, no, vinieron a robar a casa y arreglan por 10.000 pesos. Eso, como fenómeno, ¿es un peligro para la Fiscalía? Esto de que la gente empieza a sentirse más desprotegida y que la impunidad para los delincuentes aumentó. Bueno, en realidad hay varias cosas en lo que usted está diciendo que está bueno analizar un poquito más en detalle. En principio, los acuerdos, en principio y siempre, los acuerdos entre quien cometió un delito y la Fiscalía siempre tienen que ser refrendados por la víctima. Es decir, si la víctima no está de acuerdo, pide el reexamen del caso con otro fiscal y un juez imparcial que no participó de establecer el acuerdo para revisarlo y eventualmente para seguir en juicio hasta que se llegue a una condena más alta. O sea, todas las víctimas de un delito que sea objeto de un acuerdo tienen ese derecho y eso se comunica a las víctimas. Nosotros también tenemos ejemplos de gente muy contenta por los acuerdos. Por ejemplo, empresas que han sufrido robos grandes que cuando se captura a quien realizó el robo se establece, se devuelve el dinero y alguna compensación más que puede ser económica o simbólica y la empresa en pocos días se volvió a su trabajo con el dinero reembolsado y con un castigo que se le dio a ese delincuente. Pero como sociedad, ¿qué garantía podemos tener de que un ladrón que robó una empresa con una gran suma de dinero por más que lo devuelva y le compense a la empresa damnificada a los dos días lo está robando de nuevo? Bueno, si lo hace, están los antecedentes y la persona deja de tener los beneficios de los acuerdos. El delincuente deja de tener ese beneficio. Esa es la garantía que existe. O sea, que la víctima pueda reclamar si no está de acuerdo y que los antecedentes van quedando y el delincuente cada vez tiene menos posibilidades de llegar a un acuerdo o no las tiene en determinados tipos de delitos. La figura del acuerdo no es un invento uruguayo, ni mucho menos. En los países anglosajones es muy frecuente y tiene esa virtud de que se repara a la víctima y de una forma rápida se resuelve el conflicto. El tema de los delincuentes que repiten, que entran en una cadena delictiva de repetición de delitos, rápidamente se les acotan las posibilidades de acuerdo y terminan presos a la larga si siguen reincidiendo. ¿En 30 segundos el tema de la impunidad, del sentimiento subjetivo de que hay mayores posibilidades? ¿Es un fenómeno a analizar? Sí, los sentimientos son muy válidos, pero nosotros tenemos elementos para decir con este código en el mediano plazo va a haber mucho menos impunidad. Pensemos que en 2016 con el código viejo, del 100% de las denuncias, el Poder Judicial investigaba el 18%. O sea, el 82% de las denuncias con el código viejo quedaba en el escritorio de la policía, y no porque la policía no quisiera hacer más, porque se presentaba al juez y el juez, de acuerdo a su criterio y con las cargas de trabajo que tenía, terminaban iniciando un 18% de expedientes, de los cuales se procesaba un 4,4%. Es decir, en el código viejo, lo que de alguna forma estaba pasando era que de 100 denuncias, solo en 4,4, en 4, se procesaba alguien. Es decir, todo el resto quedaba impune. ¿Y ahora? Y ahora estamos. Si llegamos a las 1.000 denuncias, a las 1.000 formalizaciones por mes, vamos a empatar el registro del código viejo. Un código que venía funcionando desde hace unos 100 y pico de años, con su forma actual. Es decir, el nuevo código tiene un potencial enorme para bajar la impunidad. Mucho más de lo que tenía el código viejo, que estaba agotado. Y que los mejores números que daba eran esos. 4,4% de personas procesadas con respecto a la cantidad de denuncias. En los últimos dos minutos, yo decía que usted se había especializado bastante en temas de defensa, en temas militares también, correcto si me equivoco. ¿Había cuenta de esa experiencia, de esa formación? Bueno, hay una propuesta a nivel político, pero ¿pueden los militares, las fuerzas armadas, participar de las tareas de seguridad interna? Es un no rotundo. La experiencia internacional dice que las fuerzas armadas están muy bien preparadas para contrarrestar un enemigo militar. Ahora, cuando se trata de identificar responsables de delitos y llevarlos ante un fiscal y un juez, eso lo hace mucho mejor la policía. O sea, el hecho de tener blindados patrullando solo se justificaría en el caso de que del otro lado haya una fuerza militar. Pero la experiencia indica que los militares en las calles dan una sensación en el corto plazo de cierta seguridad, pero en el mediano plazo los delitos no bajan, las fuerzas armadas que están en el terreno empiezan a tener vínculos con el crimen organizado y la situación empeora cada vez más. Brasil lo ha hecho sistemáticamente desde hace unos 30 años, que ha militarizado la favela, lo que vemos ahora no es nuevo, tiene por lo menos 30 años, y el resultado es nulo en términos de realmente bajar la cantidad de delitos y la cantidad de víctimas que sufren el delito. ¿Y los carabineros de Chile? Le diría la reña de asistir acá. Los carabineros de Chile son una policía fuertemente armada. En realidad funcionan como policía. Ustedes son más una guardia republicana que... Sí, son mucho más una guardia republicana que además con cuerpos de investigación. Son netamente una policía. Son gente que está entrenada para detectar quién cometió un delito, juntar las pruebas y llevarlo ante la policía. Lo que las Fuerzas Armadas están entrenadas para hacer es para identificar quién es el enemigo y neutralizarlo. Pero eso, en la lógica de la calle, del barrio, lo único que hace es generar más violencia y más posibilidades de corrupción de las Fuerzas Armadas. La última vinculada a las Fuerzas Armadas, porque también leí algo que me parece muy interesante. En algún momento lo voy a volver a invitar solo para hablar de las Fuerzas Armadas, porque me parece que es un tema que va a estar arriba de la mesa este año, sin duda, con el tema del servicio de retiro y pensión. ¿Hay que desmitificar el tema de las misiones de paz? Leí algo así como que usted había estado trabajando en torno a este asunto. Yo trabajé hace muchos años con el tema y cuando trabajé en eso, lo que veíamos era que muchas veces los argumentos que se usaban para participar en misiones de paz no eran los que se constataban en el terreno. Es decir, que había... Estoy hablando de que los últimos estudios que hice al respecto fueron hace 10 años y la situación pudo haber cambiado. Pero lo que sucedía era que la Cancillería estaba menos presente de lo que debería en la conducción de las misiones de paz. Y que las misiones de paz a veces tenían algunas dificultades y algunos costos para el país que no se visibilizaban. Esos eran los hallazgos, los argumentos que vimos en ese momento hace 10 años. Diego Gonet, va a ser la primera de varias. Lo vamos a seguir molestando para contar con su visión acerca de estos asuntos que están presentes siempre. Así que le agradecemos su presencia. Muchas gracias a vos. La pausa y seguimos con muchas más noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!